¿Dónde estabas cuando te necesité? Si tú eras un buen niño cuando le hiciste caso a Lucifer Ese brillo que perdí lo dejé como aquel nudillo en la pared Fruto de la impotencia y de la insensatez Riego el verde césped con la calidez que ofreces Cuando soy tu huésped cada vez quedas al play No sé cómo he podido vivir sin mí por los momentos que perdí Pero eso es lo que hay, me pasé la vida huyendo Pa' llegar a ningún sitio y aquí estoy Cantándote mis penas desde un precipicio Vivo entre columnas de humo Armado de paciencia entre periodos de abstinencia y ayuno Un inmaduro que sabe más de la cuenta Tormentas desde el desayuno Canciones me dan voz pa' no quedarme mudo Yo estoy del lado del que enseña el corazón desnudo Y no se lamenta por lo que fue y no lo que pudo Se me clavó la mirada de aquella niña en aquel pasillo Ingresada por depresión ¿Qué coño hace aquí? Qué fuerte no pasaría de los 20 ¿Quién quisiera verse en tan difícil situación? La cuestión es si tú eliges la prisión para vivir Te dije a ti, bonito infierno para sonreír El de nada es casual Todo tiene un motivo O el de la culpa y el castigo Otro motivo por el que fingir Me cuesta llamarte Si tú tampoco me llamas Si nos viera mamá Nos diré alguna cosa a la cara Por suerte tengo una hermana que es la reina Que coge el problema más duro y te lo peina Con los chicos que eres Y toda la mierda que has visto No pongas de excusa el dolor Porque eso nos diera más listo Y tú eres más listo que eso Cariñoso entre abrazos y besos Cargado de valor y de talento hasta los huesos Gracias a ti Por dejar que pasara Como si nada pasara Rosas y espinas clavadas Qué bonito final para una peli de ficción Cuando escribo con el alma y hablo con el corazón Acostumbrado a pasar las canutas Que sabrás tu dombrías A la primera tía que te dejan a llamarte puta Cansado de convencionalismo Me siento fuera de sitio Hacen lo que quieren con vosotros Yo me hice a mí mismo Era tan bella que el mar se bañaba en ella No observaba las estrellas No lo supe y hoy lo sé ya A ti que te voy a decir que sé que estás ahí Lo mejor de mí eras tú La sonrisa más bella que vi Van diez años y sigo soñando contigo Estamos cinco en la mesa Te tengo enfrente Nunca te has ido Ahí estaba siempre cuando amanecía Y aquí está este tonto Que nunca decía lo que te ha querido Y esto es lo que nunca digo Aunque tampoco me olvido Sudor, palabras y ruido Tonto, punto, 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 punto Tú lo mejor de mí, lo que te ha querido Tonto, punto, 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 punto Tú lo mejor de mí, lo que te ha querido ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.